Hola, buen día, un placer estar acá con ustedes y bueno, gracias por comunicar y por difundir esta gran problemática, que no es una problemática de importancia, de urgencia, para que tengan en cuenta. Bien, está buena la aclaración, porque muchas veces, inclusive los padres, por ahí hacen un poco la vista gorda, inician con el alcohol un poco antes, que puede ser la puerta de entrada a muchas otras adicciones, y quizás dicen, bueno, son niños, o son, perdón, son adolescentes en crecimiento, es normal. Claramente hay que prestar atención a este tipo de cuestiones, y sobre todo, qué es lo que hacen en redes sociales, con la computadora, los más jóvenes, ¿no? Porque estaba viendo un informe y decía, a los 13 años ya tenemos casos de adicciones. Sí, 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 cada vez se están despertando esto que dijeron al principio a más temprana edad. Hoy, no solamente las adicciones, sino, fíjense, la dependencia, tema tecnológico y pornografía. O sea, muchos temas que no nombran, el aumento de pornografía, de temas que, si uno estudia todos estos temas, está como bien pensado para el hiperconsumismo. Está pensado para alterar un montón de cosas, que es una dualidad. Mientras uno va creciendo por un lado, porque no podemos demonizar a la tecnología, en una era digital, en este espacio, en este ciberespacio, nunca podemos demonizarla. O sea, gracias a la tecnología hemos hecho avances increíbles, pero mal usada es el problema. Acá nosotros hablamos porque muchas veces nos minimizan. Yo esta problemática, para que entiendan, la vengo hablando hace 15 años. Soy uno de los fundadores de la Fundación, justamente, San Juanina de Ludopatía y Ludopatía Infanto-Juvenil, que en realidad son trastornos de los impulsos. Eso empezó como juego patológico hace mucho tiempo. Hoy en día, con el tema de post-pandemia, el avance tecnológico, y todas las... que estamos a un clic. Estamos a un clic de la dopamina, para que entiendan. Estamos a un clic del casino, estamos a un clic... Hoy hay más casino que escuela, hay más casino que instituciones. El casino es tu celular. Claro. Ahí mencionó, me parece algo fundamental, que es la dopamina. ¿Qué función tiene, justamente, esta hormona? ¿Por qué hace que dependamos y después nos volvamos adictos a algo? A ver, la dopamina se va como configurando, es una hormona, como lo has dicho, en la frontera prefrontal, digamos, donde están todas las emociones, que es la gratificación inmediata. La dopamina es la droga del placer, llámenla. La dopamina es gratificación inmediata y es el placer instantáneo. Hay un claro ejemplo, para que me entienda la audiencia, es en Estados Unidos ponían una ratita que al tocar un botón le liberaba dopamina a su cerebro. Al costado había comida y en el piso 100 grados de temperatura. La ratita, con tal de tocar, esa gratificación inmediata, soportaba el dolor del calor y moría de hambre. Para que entienda un poquito cómo funciona la dopamina mal usada. A ver, es un placer inmediato, en una era de gratificación inmediata, porque hoy la espera ya no puedo. Esto que ofrece las pantallas, lo que ofrece la tecnología, es respuesta inmediata. Claro. Ya te dan la respuesta. Entonces tiene que ver todo ese factor hormonal en un sistema que no da garantía también. Porque, a ver, no damos abasto. Imagínense que acá en San Juan yo tengo que dejar de tener gente. Primero que no hay mucho especialista en esta temática. Hay muy pocos especialistas porque acá es una droga donde no hay una sustancia, hay un comportamiento. Claro. No es fácil ver quién es ludópata, quién no es ludópata, quién tiene problemas. Generalmente a la consulta vienen ya cuando el problema ya avanzó a deterioros, digamos, ya cognitivos, a respuestas raras, a falta de comunicación, a falta de concentración. Ya vienen con deudas, otro problema gigante. En una época donde la finanza también es otro problema. Por eso esto es un plan integral. Para este tema, atacar este tema, por eso yo celebro cuando alguien me llama de otras provincias también para visibilizar y generar que esto es un problema que ya empezó. Es la pandemia silenciosa que le llaman. Para que tengan idea, hay un aumento del 300% anuales del consumo a la tecnología o a esta dependencia. Claro, es un montón. Licenciado, ¿sabe que lo escuchaba el tema de esto que usted no decía que se activa, esta hormona del placer que es inmediato? Y pensaba, lo había escuchado un especialista en este momento, no recuerdo el nombre, que en realidad es especialista en tecnología y que he explicado cómo funcionan, por ejemplo, juegos como el Free Fire o los que juegan los niños y adolescentes. Sí, sí. En la dinámica de esto de cada tanto te regalo cosas que no te cuestan nada, que te genera, por supuesto, que vos sigas en el juego y después te lo empiezo a cobrar. ¿Eso genera algún tipo de dependencia? Y después también me gustaría que explique si hay diferencia entre ser dependiente y ser adicto. Bien, bien. Es muy importante esto de lo que los videojuegos están estudiados para el hiperconsumismo, sabiendo de la droga, de la dopamina y de esto de que gente se aplica en el Tinder, se aplica en el amor, se aplica en el juego, es esto. Primero te la regalo, muy parecido al mecanismo de la droga. Primero te la regalo, después te la cobro. Ya que el grado de competencia, este placer inmediato, lo que no es la enfermedad jugar, sino no poder dejar de hacerla, que se llama compulsión. Eso ya cuando se abre la parte del apetito biológico, que ya necesita de la dopamina, ya que lo demás es aburrido, porque el goce, en la parte, vamos a hablar un poco de psicología, es más allá que el placer. El goce es como cuando a alguien le pica algo rascarse, es hermoso ese momento, pero después no puedo parar. Y al no poder parar, empiezo a lastimar, por supuesto. Es por eso importante esto de la compulsión. La dependencia tiene que ver con esto también. Yo dependo, pero puedo controlarlo. La compulsión, esa adicción, ya no lo puedo controlarlo, ya se despertó el apetito. Ya necesita de ese combustible que se llama dopamina, ya que todo alrededor no da ese placer. Da un poquito menos, pero bueno, ese sacrificio ya no es el jugar. Ahora es calmar la ansiedad de no hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Ahora el placer es que yo dejo de jugar, aparece esa ansiedad de no jugar, y el placer es jugar para calmar esa ansiedad. Ya no tanto el juego, sino calmar esa compulsión. ¿Qué daño? Bien, licenciado, lo llevo un poco a la publicidad y demás, porque se está por presentar o quieren presentar un proyecto de ley en CABA, esto, para la prohibición de la publicidad que se realicen en eventos deportivos, en indumentaria, en el campo de juego, en páginas web. ¿Usted cree que esto se puede realizar, ayuda, o el negocio le va a ganar a todo lo que estamos viviendo ahora? Mira, es un dilema muy grande, por eso dije al principio esta dualidad. Por un lado, en un país donde hoy Hacienda se alimenta muchísimo, muchísimo de los casinos, ya que se pagan impuestos, por supuesto. Mientras más ingresos, más impuestos, y es una retroalimentación necesaria. En los países más grandes el casino fue el auge del crecimiento económico, como Estados Unidos, Australia. Australia es un país pobre que a partir del casino empieza a tener su riqueza. En un país también donde hoy el mundo económico está moviendo esto, va a ser una lucha de poderes, una lucha de intereses, no solamente de poderes de intereses, sino también de mucha gente que vive de esto también. Hoy, para que te den idea, el 80% de un casino, online o no online, es el jugador problemático el que deja plata. El jugador responsable va, gasta su entretenimiento, su 2.000 pesos, 10.000 pesos, pero su economía está regulada y no tiene problema. Por eso también nosotros afianzamos la psicoeducación. Nosotros en la fundación damos charlas no solamente de emociones, sino de educación emocional financiera. Hoy el mundo financiero, que para mí tendría que ser obligatorio en las escuelas, ya que el dinero no saben controlarlo. Es como que quieren gastarlo o quieren hacerse ricos ya. Porque hoy la publicidad, ¿qué te dice? Estás a un paso de tus sueños, estás a un paso de ganar. Es importante. Inclusive la palabra casino, es como casi digo no. Es impresionante esa respuesta inmediata, donde saben que es dañino. Saben, como cuestión racional, que nadie le ha ganado el casino y que el casino nunca pierde. Pero José, pero las apuestas deportivas, otro fenómeno interesante, también los equipos de fútbol más grandes son auspiciados justamente por las mejores empresas. Por eso yo creo que si bien van a alquilarlo y tienen que regularlo porque están comprobando la cantidad de suicidios también, un tema difícil, un tema que está abriendo un poquito el mensaje esto. Pero bueno, pasó con el tema del cigarro, ¿se acuerdan? Cuando Malboro deja de auspiciar la Fórmula 1, se baja su sumaje, el mercado es millonario, la pérdida, y regulan, negocian, como digo yo. Capaz que, no sé, todas las personas tengan que tener una autoexclusión online. Acá en San Juan se está por aprobar gracias a la Fundación un proyecto sobre que los deudores de cuota alimentaria no puedan entrar al casino presencial. Es de a poco, pero bueno, hay muchos intereses. No es fácil, no es fácil porque imaginate que a nosotros nos cuesta. Siempre cuando vamos a un programa de televisión y por ahí nos mezclan con programadores, con generadores de contenidos, con influencers, siempre me dicen no mirá, no me ridiculicé, yo sé que nosotros trabajamos para generar este consumismo. Yo sé que es más, la pornografía, si uno ve los pueritos, esto de cómo trabajan para llamar la atención a los chicos, chicos cada vez más chicos, inclusive con mensajes perversos, hermanastra, padre e hijo, cosas que, fíjense, la pedofilia y el aumento también de la pornografía infantil. Vamos detrás del problema siempre. Licenciado. Vamos muy detrás del problema. Con respecto al adolescente, ¿qué busca con esto? ¿Un reconocimiento, validación? ¿Qué es lo que busca? A ver, se ha reemplazado la autoestima, digamos, como ideal, por una autoestima digital, lo que no puede carecer en la vida real, ya que no hay fortaleza afuera, todo es un problema, las familias es disfuncional, las instituciones no están bien armadas, las instituciones y todo el sistema, y me atrevo a decir, el sistema político también, siempre cuando hay un problema van a pagar el mínimo la tarjeta, lo comparo con pagar el mínimo la tarjeta. A ver, soluciona el problema, mira, vos pagas un mínimo la tarjeta y la tarjeta no te jode, pero el enganche es eterno, y esa rosca cada vez agranda, y eso más o menos pasa con estos temas. Como hay tantos intereses, que a algunos les conviene, a otros no, queda en la nada siempre, queda en esto, paguemos el mínimo, total sigamos, y no es la solución. Por eso también los adolescentes, este mundo real que no le da garantía, el avatar, el avatar que es el metaverso ese que están armando, es mucho real, es más fuerte, hay control, ahí soy fuerte, ahí puedo ser alguien, ahí tengo bajo todo mi dominio, ahí me siento con mi autoestima, entonces ese metaverso está como llevándose a esta realidad, donde esta realidad, todo es malo, las instituciones están debilitándose, ya nadie cree en nada, vos le preguntás a los jóvenes, porque nosotros trabajamos mucho con los jóvenes, mira, la política no existe, mi padre tiene un sistema obsoleto de crianza, ha cambiado, estos paraguimas han cambiado, y bueno, ellos son víctimas también de un sistema patercal, de dominio, del milenio, que le llaman, donde eran por obediencia. Estos chicos funcionan con neurones espejo, por ejemplo, el ejemplo, el ejemplo es importante, nosotros vemos chicos, vemos un partido de fútbol y vamos todos a jugar al fútbol, veíamos un partido de hockey, no sé, sacamos palos del cañaveral, pero jugábamos al hockey. Ellos también ven esta realidad, si la respuesta inmediata a la parte digital, siendo nativos digitales, donde ese consumismo de algo mejor puede llegar, el TikTok, todas estas plataformas, esto, algo mejor puede llegar. Y como van leyendo tu mente, algo mejor puede aparecer. Entonces nunca te responsabilizas con lo que te gusta. Claro. ¿Y cuál es la responsabilidad que le cabe a los padres acá, y cuál es su recomendación? Es muy importante, por eso agradezco todo esto siempre, es un compromiso, es un compromiso de lo analógico digital, un compromiso de las teorías viejas con las teorías nuevas, haciendo contratos tecnológicos, por ejemplo, también empezar a diferenciar, que el juego sea para aprender y divertirse, asumir límites claros y precisos, digamos, en el tiempo, frecuencia, intensidad, las horas, para poner límites, límites claros. Hoy los límites, como esto te digo, la neurona espejo funciona, el Google le avisa todo al chico. Antes si tu papá fumaba y te decía no fumés, vos obedecías, ahora sí, vos fumás y le decís no fumés, ellos te dicen, no, el día que vos dejes de fumar, yo dejo de fumar. Entonces también esto es importante, la educación emocional, aprender a ganar, aprender a perder, escuchar a lo que dice tu hijo, no juzgarlo, no culpabilizarlo, darle importancia también a lo que dicen. En el tiempo esto del hacer, donde muy pocos son, si no quieren hacer, hay tiempos ventanitas, que son muy pocas las que tu hijo va a confiar. Casi siempre te va a preguntar cosas en tu momento más jodido, digamos. En tu momento que estás haciendo 20.000 cosas, te va a preguntar, ¿y qué siempre dicen? Después, más tarde, y después ellos mismos ya no te dicen nada. Por eso es importante, da la importancia, enseñarle a comunicar sentimientos, el control de los impulsos, que esto es educación emocional. Por eso te digo que es tan importante la educación emocional, esto de la educación financiera emocional y la educación emocional. Espacio de charlas, compartir historias de juegos, también experiencias viejas de cada uno, compartir los juegos analógicos antiguos con los juegos de ahora. Muchas veces me dicen los padres, pero no entiendo, ¿por qué vienen a jugar a alguien y ellos no juegan? Y a veces les digo, ¿y ustedes cuando van el domingo a ver fútbol? No hacen lo mismo. No pasas dos horas viendo un partido de fútbol y papá no jugás tampoco. Yo fui uno de los que dijo eso. No es tan distinto el mundo nuestro al de ellos. A ver, eso es otra cosa, que no hay que creer que lo antiguo era mejor que lo nuevo. Eso es otro problema. Son distintos tiempos, distintos contextos, donde también tuvimos nuestras adicciones. En su momento, cuando salió el cigarro, quien no fumaba no era prestigioso, las propagandas eran todo de cigarro, la gente fumaba, hasta que tomamos conciencia. Y bueno, el problema sigue, pero hoy la tabacalera, bajaron un montón las propagandas, la publicidad. Pero bueno, ese es el negocio que hablo. Claro. Y es importante que cuando me preguntan a qué edad, por si quieren saber, siempre la comparo con una psiquiatra europea, española, que siempre dijo, el día que tu hijo entienda la pornografía que le va a llegar a su celular, es la edad correcta. Bien. Es buenísima esa recomendación, licenciado. Ha sido muy amable, ha sido, la verdad que muy placentera esta charla, llena de conocimientos, y obviamente que ha sido muy nutritiva para la audiencia también. Licenciado, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, y estoy para servirle, porque informar es prevenir, así que muchas gracias a ustedes. Hablamos con el psicólogo y especialista en ludopatías, José y Casati.